Antes de seguir con el repaso de los partidos, nos detenemos en una de las noticias del mes y del año para el Real Murcia. Mauricio García de la Vega ha presentado su proyecto para sacar al equipo del pozo de la segunda B y de la situación crítica que viven sus arcas. El empresario mexicano se convierte en el nuevo gestor del Club Grana. Llega junto a Pedro Gómez, que se convierte en su hombre de confianza en la parcela deportiva. Mauricio García de la Vega tiene un plan para el Real Murcia, un futuro que pasa por una buena gestión y no solo por poner mucho dinero. Vengo con un proyecto ganador. Tenemos claro nuestro objetivo. Vamos a poner al Real Murcia en el lugar que le corresponde. Pero no lo agarraremos esto haciendo inversiones desesperadas y sin sentido. Lo haremos apretándonos el cinturón, con disciplina financiera, con una gestión profesional que nos lleve a la viabilidad a largo plazo. Ya hemos mantenido nuestras primeras reuniones con Hacienda y Seguridad Social. Estamos trabajando en un plan de viabilidad real y asumible. Yo tengo obviamente el respaldo de amigos inversionistas de México que ellos han querido permanecer en el anonimato y creo que no tiene ningún sentido hoy día revelar sus nombres. Yo soy la cabeza visible de este grupo. A mí no me corresponde definir quiénes son los jugadores que van a venir al club. Para ello, pues está, tenemos la experiencia de deseado, tenemos al profesor, al míster Salmerón, está ahora nuestro director de fútbol, que ellos en conjunto habrán que tomar las decisiones que sean las más convenientes para el club y los jugadores que vengan de donde sea. El reto, creo yo que hoy día más que hablar de cuestiones deportivas, el reto realmente es un tema de gestión. Lo que depende de nosotros en la oficina hoy día es hacer que el club genere más ingresos, que logremos sumar a la comunidad murciana a este proyecto. Yo vengo con la idea de proveer al Murcia de lo que sea necesario, sin que esto signifique que hay una cartera ilimitada ni que vengo con los millones de euros a venir y tirarlos aquí, no es mi plan. Pues la llegada de García de la Vega ha estado rodeada de gran expectación, lleno en la sala de prensa de Nueva Condomina para escuchar las primeras palabras del nuevo gestor Grana. Cámaras, flashes e incluso los móviles han servido para inmortalizar este momento. Casi 45 minutos de rueda de prensa en la que se ha tomado buena nota de la idea que tiene el mexicano para el Real Murcia.